Muy bien, Florecita, vamos a ver cómo nos puede encuendar. La primera pregunta, Florecita, Florecita, nos dice 118, ¿qué es esto? Respondiste. No, 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 no. Yo te tengo una buena noticia, esa es la respuesta más popular, Florecita. Recuesta, nos dice. 32, muy bien, 94, vamos a hacer con el grupo mexicano que después de separarse ha tenido el recuerdo. Todo respondiste, Florecita. 1, 2, 7, la encuesta 2 dice, 5, 119, vamos por 200 puntos, tú bien, se pade, venga, además de que florecita, lo que se lo responde, florecita, tú lo respondiste, florecita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 No, no, no. No, no, no.